...sobre la discusión que estuvo teniendo lugar. Primero, tema de ciencia y tecnología. Hace unos años, Emil Semoler, por nuestra comisión, coordinó una reunión en el que participó Horacio, en el que participó Alberto Kornblik y en el que participé yo, que se llamaba Ciencia y Tecnología Juntas, pero no Revueltas. Es decir, claramente fue en el Centro Cultural de la Cooperación, claramente hay una diferencia y nosotros decimos cuándo confluyen, cuándo se concatenan. La ciencia y tecnología se produce más valor, se diversifica la matriz productiva. Segundo tema, cómo juzgar la validez de la tecnología. Aurelio habló antes, yo no leí eso que dice Jorge Sábato, concedo que lo pudo haber dicho o no, no sé, pero claramente la tecnología, hay muchos parámetros, como podemos juzgar su validez, que no pasan por contar la cantidad de dinero que se gana o se pierde, porque entonces tecnologías sociales serían algo despreciables. Entonces, por ejemplo, tecnologías que hacen a poder integrar el país con sistemas de transporte, pero que no necesariamente dan ganancia en pesos, debieran ser descartadas. Entonces no habría tecnología en los países que puedan ir hacia el socialismo. Es decir, Cuba no podría tener tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Punto con esto. Segundo, el tema de Faera, se discutió de Faera, lo que dijo la Nata, lo que no dijo la Nata. Ahora, por suerte esta semana vimos una foto en el diario, nuestro ministro de Defensa bautizando un avión de transporte de Embraer porque Argentina produjo partes de alta tecnología, de material de alta tecnología para ese avión de transporte que va a ser más grande que un Hércules. Así que, de nuevo, como lo habíamos dicho, como nos lo vino a explicar acá la gente de Faera en una reunión que hizo nuestra comisión, Faera está trabajando, mal que le pese a la Nata. Y por último, compañeros, quiero sí entrar a un tema que es jugo relevante. Es decir, los temas que nosotros tenemos que discutir para la agenda que viene. Es decir, los temas que tenemos que discutir para entender cómo puede seguir este proyecto. Hay un tema que no le podemos esquivar el bulto y es el tema de la minería, es el tema del fracking conjuntamente con el ambiente. Yo leí hace unos días un manifiesto de los famosos secretarios de energía de los gobiernos anteriores que formaron un frente reaccionario pendiente a golpear al gobierno en cada uno de sus emprendimientos en el área energética. Y de repente los señores se convierten en grippies. De repente atacan al gobierno por el tema ecológico. Yo no digo, y es importante que todos concordemos en esto, yo no digo de ninguna forma que porque ellos defienden un tema nosotros debemos estar en contra, pero creo que es un tema que merece que lo estudiemos en profundidad, que nos asesoremos con expertos y realmente veamos cuál es realmente el riesgo y cuáles son las capacidades de la tecnología para manejar ese riesgo. Me parece que es un tema importante y es el tema en el que nuestra comisión ha comenzado a trabajar. El otro tema fundamental es qué pasa con la industria, cómo se la protege. Nosotros en los 70 veníamos con los viejos planes que hoy ha mencionado Bruno del Compre Argentino. Los planes del Compre Argentino, si nosotros los analizamos en abstracto, realmente son planes que tendríamos que estar de acuerdo, pero sin embargo, todos los que trabajamos por años en la industria, al final nos dimos cuenta que era como lo llamó alguna vez Perón, eran licencias de caza para cazar en el zoológico. Es decir, era una transferencia neta del patrimonio de la sociedad a grupos empresarios que a cambio daban nada, a cambio lo que daban era el chantaje permanente de que o nos protege, nos despedimos a la gente y cerramos las plantas. No es con ese chantaje permanente que nosotros podemos desarrollar una política industrial. Y me pregunto, si el Estado va a invertir, si el Estado va a intervenir, si el Estado va a disponer de recursos sociales para proteger a la industria, no es hora de empezar a pensar que el Estado tiene que ser parte de ese desarrollo industrial, no es hora de pensar a pensar que entre el capitalismo, entre el capitalismo salvaje y el socialismo, existe también una posibilidad de capitalismo de Estado. No es hora de pensar a pensar que YPF que fue hecha cuando ya no había otra posibilidad, que Aerolíneas Argentinas, que Aguas Argentinas, etc. son ejemplos que nosotros tenemos que tomar y generalizar. Y entonces vuelvo a algunas críticas al documento sobre la lectura crítica. ¿Qué es? ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico no es subrayar en verde todas las cosas que decimos a favor del gobierno, subrayar en anaranjado, no usa el rojo, que ya no es didáctico, en anaranjado todas las cosas que decimos de crítica al gobierno y después de acuerdo al porcentaje de naranja y verde, nosotros decimos estos tienen pensamiento crítico o estos no tienen pensamiento crítico. Nosotros pensamos que si no hay más verde, nosotros tal vez estaríamos en el lugar equivocado porque no seríamos kirchneristas y nosotros somos kirchneristas. Pero también decimos que el pensamiento crítico no es solamente resaltar lo que se hizo mal, sino proponer ideas que pueden ir a contracorriente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del entado empresario, como lo subrayó Guillermo en su intervención, estamos proponiendo ideas que no necesariamente confluyen con lo que es la corriente principal que guía al kirchnerismo y lo proponemos desde adentro del kirchnerismo, no lo proponemos desde la vereda del frente porque nosotros creemos que es el momento de dar el gran debate en lo tecnológico, en lo económico, en lo industrial para ver cómo sigue adelante la segunda parte o como lo dice el compañero Tayana, el tomo 2 del proyecto nacional. Gracias. Gracias.